Los números rojos van en aumento en las bolsas europeas a estas horas de la última sesión de la semana. El IBEX 35 cotiza en mínimos de la jornada con caídas del 0,7% y otra vez por debajo de los 9.200 puntos. Estos 9.200 ya no son soportes, son simplemente un nivel psicológico y ahora el soporte del IBEX está en los 8.900 y la resistencia en los 9.410. Por lo tanto el IBEX 35 que se mueve en tierra de nadie, dicen los analistas de Bolsamanía, que puede continuar durante bastante tiempo así, en tierra de nadie y además destaca la debilidad de los bancos que sigue presionando negativamente al selectivo español. A estas horas prácticamente todos los valores del IBEX cotizan en negativo y destacan las caídas en técnicas reunidas de en torno al 2,5% después de que ayer el Comité Asesor Técnico del IBEX confirmara que el próximo 24 de junio entrará más móvil y saldrá técnicas reunidas. También siguiendo con más noticias empresariales tenemos que hablar de Ferrovial y de Unicaja porque antes de la apertura han comunicado la venta de participaciones en Ausol. Unicaja ha anunciado que vende su participación del 20% y Ferrovial que se deshace de una participación del 65% se queda con otro 15% a través de su filial Cintra. Más cosas importantes, los economistas han hablado del Brexit duro y han dicho que prevén un impacto de entre 5 y 9 puntos en el PIB español si al final se confirma esta posibilidad que parece que puede confirmarse porque Boris Johnson se perfila como claro favorito después de ganar la primera elección para suceder a Theresa May al frente del partido conservador británico y también al frente del país como primer ministro. Otros temas importantes de la jornada lo que está haciendo el petróleo que en las dos últimas sesiones ha subido alrededor de un 4% por ese incendio, ese ataque a dos petroleros en el mar de Oman y al final parece ser que Irán sería el causante de estos ataques según Estados Unidos y también según Reino Unido. En cualquier caso a estas horas el petróleo vuelve a retroceder moderadamente después de que la AIE haya recortado por segundo mes consecutivo su previsión de demanda mundial de crudo. Y ya los operadores están mirando a la próxima semana hay dos citas muy importantes que pone de evidencia la relevancia ahora mismo de los bancos centrales. Por un lado la reunión de tipos de la FED que comienza el martes y cuyas conclusiones se conocerán el miércoles y por otro lado la reunión de bancos centrales en Sintra organizada por el Banco Central Europeo que se celebra entre el lunes y el miércoles. A estas horas tenemos a los futuros estadounidenses dejándose en torno a un 0,6%. Atención a los datos macro que se conocerán hoy al otro lado del Atlántico.